Y el niñito la abrió y la cosa fue tan maravillosa que cuando este niño abre la boca, inmediatamente de esa boca empezaron a surgir mundos, universos. Se empezaron a dar expresiones maravillosas de mundos estrellados. Vio cómo se originaban el Satva, el Rayas, el Tamas, que eran modalidades de energía que le daban origen al universo. Pudo contemplar ríos, pudo contemplar montañas y pudo ver una gama de acontecimientos de cómo se realizaba la creación desde el principio hasta el final. Y dentro de todo este acontecimiento, más allá del fondo, ella visualizaba que estaba como una madre amamantando a su hijo que era el niñito Krishna. Y entonces, ella un poco consternada, dijo, hombre, esto no es una cosa natural. Inmediatamente cerró la boca del niño y entonces, desde ese tiempo, ella pensó que el niño no era una cosa natural, sino que era más bien un regalo de los dioses. Entonces, ya el profeta Gargamuni, que era uno de los grandes profetas de los tiempos védicos, ya le había pronosticado si iban a pasar con este niño a la madre y a Shodá. Y entonces, lo que sucede es que cuando se da este fenómeno, nosotros lo único que entendemos es que cuando hemos desarrollado la imaginación creadora, es porque nosotros hemos engendrado dentro de nuestro ser interno todas esas maravillas. Y lógicamente, que la madre divina, que en este caso se ve representada por Yashodá, es la que se encarga de que nosotros podamos expresar tales cualidades. Y así, a veces se nos confiere dentro de lo que son estos conocimientos, lo que se llama el don de la profecía. Por eso, en algunas partes de la Kabbalah, también en las otras grandes tradiciones de la India, la madre siempre ha sido considerada como un producto de la palabra. Está conectada íntimamente a los misterios de la palabra y en algunos casos representa la misma palabra. Tal es el caso que dentro de la Kabbalah, a la madre se le conoce también como la voz de la muchacha. O sea, la expresión de la niña. Así se le dice en esos conceptos a la madre divina. Entonces, podemos contemplar nosotros de que cuando engendramos esta visión universal, es decir, esta imaginación creadora que es tan maravillosa, es producto de la conexión que nosotros vamos a establecer. Primero, con nuestro íntimo, representado en este caso por un niño puro, que es Krishna. Y por otro lado, también la conexión profunda que vamos a guardar con nuestra divina madre, Kundalini, que viene a ser representada por Yashoda. Cuando hablamos en estos términos, estamos hablando de la cúspide de lo que es este conocimiento. Pero, nosotros ahora hemos venido a esta sala de conferencias a escuchar el concepto de qué es Gnosis. Lógicamente que cuando nosotros empezamos a estudiar los textos gnósticos, nos encontramos con una gama de conceptos. Ustedes se van a los diccionarios, van a encontrar diferentes versiones de lo que es Gnosis. Pero hoy vamos a tratar de establecer un concepto que nos acerque de una forma universal a lo que es el gran concepto de la Gnosis. Primero, se ha hallado en algunos diccionarios de que la Gnosis, en cierta medida, lo traducen así literalmente como un conocimiento. En otros textos se le ve representado como algo que está íntimamente relacionado a lo que es una experiencia directa. Y el último concepto, cuando la Gnosis se concibe como algo demasiado muy elevado, muy espiritual, entonces nos conduce a un concepto de que Gnosis es iluminación. Cuando entendemos estas tres ideas, lo único que descubrimos es un solo concepto. Primero, de que la Gnosis en cierta medida viene a ser un conocimiento que está basado precisamente en la experiencia directa y esa experiencia directa es la que nos conduce a lo que nosotros le conocemos como iluminación. Así quedaría prácticamente representado, pues, este concepto de lo que es Gnosis, hablando en un término ya conciso, ya sea breve, y es prácticamente un concepto fácil de definir, basado en diferentes conceptos. Pero bien, cuando hablamos de esto, realmente, hablar de Gnosis también es hablar de conocimientos trascendentales, conocimientos que han sido sepultados en la India muchas veces, conocimientos que se guardan a través de las edades en templos, conocimientos que están ocultos dentro de las danzas mágicas, dentro de lo que es el mito, dentro de lo que son los grandes ritos, las tradiciones. La Gnosis se viene a hallar también dentro de lo que es la revelación y el sueño. Entonces, la Gnosis empieza a crear una verdad existencial. Y esa verdad existencial va pasando por un proceso que podríamos decir es de forma gradual. Y es aquí donde empieza la verdad a hacerse un conocimiento filosófico. Después empieza a hacerse también un conocimiento religioso. Y eso va conduciéndonos a crear un conocimiento científico. Y nos crea también un conocimiento artístico. Cuando ya la Gnosis ha recolectado toda esta serie de conocimientos, todos estos conocimientos por separado llegan a constituir la verdad gnóstica, gnóstica, pero se le conoce como una verdad de tipo relativa. Es una verdad relativa porque es una verdad con límites. Una verdad que está establecida dentro de un criterio, ya sea para lo que es filosofía, ya sea para lo que es un criterio artístico. Pero la maravilla del conocimiento gnóstico no llega hasta ahí, sino que cuando empieza a amalgamar toda esta serie de conocimientos, forma un conocimiento que nosotros le conocemos como universal. Lo que Rafael Palameño nos había expuesto anteriormente, que la Gnosis es universal y perenne, lógico, estamos hablando cuando la Gnosis llega a lo que se le conoce como absolutismo, o sea, a la verdad absoluta. La Gnosis tiene una verdad relativa y tiene una verdad absoluta, hablando en términos, pues, quizás un poco académicos, pero que también toca lo que es la parte espiritual. Es evidente de que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos para querer experimentar la verdad, necesitamos que nosotros empecemos por trabajar con un aspecto que es muy importante. Y ese aspecto lo constituye la sinceridad. Para hablar de verdad, nosotros tenemos que ser también sinceros. Si nosotros queremos hablar verdades, pero no somos sinceros, lo más posible es que hablemos semi-verdades, o hablemos totalmente mentiras. Pero el problema grave de esto radica en que cuando nosotros empezamos a mentir, como dijo un maestro Kitsche una vez, todo aquel que miente ya está formando parte del diablo. Entonces, es fácil de entender esto porque el diablo se traduce como decidor de mentiras. Así se traduce. Entonces, cuando nosotros empezamos a mentir, estamos lejos de podernos acercar a lo que es el gran conocimiento de la Gnosis. Necesitamos con urgencia nosotros empezar a edificar dentro de nosotros mismos la sinceridad. Una sinceridad que va a ir primero comenzando con nosotros mismos. Después comienza con la familia y la sociedad. Cuando nosotros aprendemos a ser sinceros con nosotros mismos, nos volvemos profesionales en criticarnos a nosotros mismos. El maestro Samael dice en el libro de la Introducción a la Gnosis que cuando nosotros queremos ser felices, no tenemos que criticar a los demás. Eso es un punto que él lo establece como base fundamental para iniciar estos grandes estudios. Pero ya vamos a ver por qué es que esto comienza de este modo. Primero es porque cuando nosotros establecemos críticas sobre los demás, lo único que estamos haciendo nosotros es enaltecer dos grandes partes que radican en nosotros. La primera la constituye el orgullo. Con el orgullo nosotros nos creemos más que los demás. Siempre creemos que los demás no saben nada. Pensamos de que los demás tienen conocimientos, pero son superfluos, vagos. Y queremos minimizar el conocimiento de otros. También queremos ver de menos a las demás personas cuando somos orgullosos. Tenemos la característica de que creemos que sólo lo que nosotros decimos es verdad. Y el otro aspecto lo constituye la vanidad. La vanidad es cuando nosotros empezamos a sentir que nosotros somos únicos. Que no hay más después de nosotros. Y hay estados caóticos dentro de la vanidad que nos conducen a ser un poco ya a veces megalómanos. Porque nosotros nos consideramos tan grandes que nadie nos llega a ni siquiera a parecerse en el nivel de lo que nosotros somos. La vanidad es algo terrible porque nos ubica como las personas quizás de unas características especiales. Especiales porque no las pueden tener otros. Y entonces estos dos aspectos, por el mismo complejo de inferioridad, nos conducen a criticar a los demás. A creer que los demás nos también y nosotros sí. Y empezamos a ver mal a los demás. Y el problema más grande de esto es que este problema no está atacando a la gente de afuera, sino también aquí dentro de las aulas gnósticas. Esa es la mala noticia que hay acerca de esto. Porque nosotros no nos tomamos el trabajo de estar viviendo lo que el maestro un día hablara bajo el nombre de auto-observación. Pero cuando nosotros somos sinceros y abandonamos todos estos rasgos típicos del yo, nosotros aprendemos a ser comprensivos con los demás. Y esa comprensión es la que nos permite de que nosotros no caigamos en el error de criticar y de subestimar el trabajo de otros. Por otro lado, cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, empezamos a trabajar en una parte esencial de autocriticarnos para ver cuándo nosotros estamos cometiendo errores. Dice el maestro Samael que cuando nosotros dejamos de criticar a los demás y nosotros nos concretamos a autocriticarnos, eso llega a un momento determinado en que fortalece el espíritu. Es decir, la fortaleza del espíritu radica prácticamente en ir haciendo un auto-análisis personal. Pero para hacer esto necesitamos primero ser sinceros, porque tenemos que aprender a autocriticarnos. Porque si nosotros no somos sinceros, no vamos a aprender, porque cuando hablamos de aprender, lo que estamos diciendo es que nosotros no nos tenemos que defender cuando nos vamos a criticar. Porque lo primero que nosotros hacemos es defendernos. Cuando nos vemos a nosotros mismos decimos, no, pero si es que esto está bien, al final. Y ahí es en derradica el problema. Entonces, el primer factor fundamental para progresar lo constituye en cierta medida, hablando en un concepto psicológico, la sinceridad como clave fundamental para pelear con el problema de criticar a los demás. Gracias.